muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol champions chicos madre mía como estamos en la temporada hemos nos hemos quedado en la tercera división creo que fue a la última que ascendimos vale en la que quedamos último pero no descendimos vale nos quedamos solamente aquí se puede ascender no se puede descender y eso es importante chicos estáis viendo el equilibrio financiero diario no importa eso no pasa nada vale y ahora bien ahora bien como estáis viendo como estáis viendo vale como estáis viendo tenemos lo que viene siendo la situación un poquito mejorada vale lo estáis viendo bueno voy a ver lo que tengo aquí en el sobre este que no sólo tengo vale the way challenge estar muy bien vale vamos a recoger el cash que es lo importante el cash el cash el cash las tiendecitas estas me dan 75.000 que es una pasada una pasada me da 75.000 al nivel bueno ahora ahora os comento el nivel lo primero importante estadio precioso está precioso estadio nivel 9 no si no si nivel 9 cuánto cuesta la mejora del nivel del estadio del nivel 10 4.600.000 una barbaridad una puta barbaridad ahora vamos tenemos la enfermería que le hicimos en el último episodio chicos tenemos la enfermería a un nivel 3 vale que está muy bien porque se me curan bastante rápido jugadores seguiré subiéndolo vale porque para que suban se recuperen más pronto la estrategia tenemos al nivel 8 el centro es el centro de estrategia que no vocalistas mirsa al nivel 8 el campo de entrenamiento al nivel 6 y las tiendas están casi 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 todas al nivel 8 estas cuatro de aquí están al nivel 8 estas tres todavía no es que no me ha dado tiempo vale no me ha dado tiempo de todo así que voy a poner a mejorar esta de aquí mejoramos lo vais a ver ustedes lo voy a poner a mejorar son cinco horas son las 12 si bueno lo puedo poner vale por qué no y si lo puedo poner vale vale nivel 8 esa tienda vale ahora que iba a enseñar vale voy a enseñaros la liga la clasificación y después os enseño los partidos que hemos jugado chicos estamos los sextos como estáis viendo hemos jugado cuatro partidos tres ganados uno perdido vamos muy bien vamos muy bien de hecho vamos mejor de los que íbamos en la temporada pasada vale no vamos el primero ni el segundo el tercero pero vamos los los sextos que al fin y al cabo puede ser importante vale y de cara a la liga está bien voy a ver lo que me han puesto aquí en el winchallenge este vale y me importa que esto es para para jugar vale el competir la competición si quiere la juega si no la juega no tiene más y le damos el horario chico vale no sé dónde nos quedamos la otra vez pero os lo voy a poner vale jugué dos partidos entrenamiento antes de empezar la liga lo gané 1 4 0 y el 1 y el siguiente 1 3 vale el primer partido de liga lo perdí 1 3 contra el dao dao se como se llame vale no sé cómo se llama segundo partido de liga chicos lo ganamos 0 1 según tercer partido de liga sí le ganamos también 2 a 1 el partido entrenamiento lo perdí 5 0 pero ya te digo que no sé quién es este no yo no lo pedí me lo pidieron a mí seguramente porque yo no estaba vale porque a las seis de la tarde no estoy yo disponible para poder pedir partido y el último que fue ayer a las seis menos cuarto pues contra el si le saque jacobi le ganamos 1 2 y hoy jugamos contra este de aquí que no sé en qué posición irá pero bueno voy a intentar mirarlo voy a quedar con el nombre más o menos voy a verlo en la liga la clasificación va el noveno bueno contra el que jugamos hoy va el noveno para nada me preocupa mucho no me preocupa mucho vale así que voy a darle al campo de entrenamiento campo de entrenamiento y le damos a entrenar a los jugadores vale le doy aquí a seleccionar a todos por igual y que se suba automáticamente vale no tengo que estar uno por uno ahí está enhorabuena sound aumentó su calidad para 10 bien sound bien sound bien sound vale están todos al nivel al cien por cien de energía vale por bueno por decirlo así no de energía así que le voy a meter una extensión recomendada antes del partido les puede venir bien vale les puede venir bien porque para cuando llegue el partido seguramente estén todos curados alan si sube la calidad al nivel 10 bien allen perdón 9 perdón perdón 9 que me sabe leer misa y cae chicos cae y le vi de los días que cae tiene todo el simbolito este vale es un signo un simbolito ahí y es significa que esta temporada se retira vale lo fiché pero sabía que se iba a retirar no me importaba aún así lo fiche y cae y pues está ahí vale está a tope va a acabar esta temporada y se me retira vale se retira así que tendré que fichar otro más así que nada poquito más chicos y poquito más esto está todo tal y como lo dejamos la otra vez la taquilla el nivel 4 que tengo que subir la taquilla porque la mejora son 76 mil nada más lo veo poquito y tendría que subirlo la finanza pues también tendría que subirlo porque está en nivel 4 lo que más alto está el banco y la estrategia y bueno la subasta no sé esto era si la sala de subasta está en nivel 4 tengo que subir la enfermería pero es que chicos no me da tiempo para tanto vale no me da tiempo para tanto nivel 3 la sala del clan que no necesitaría más constructores pero no sé cómo se compran y no sé la verdad así que chicos nada lo vamos a dejar por aquí vale vamos muy bien en la liga vamos muy bien temporada no sé si llegaremos a ascender o no pero sé que haremos una buena temporada y quizás 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 si todo sale bien como es como y espero que salga podamos ascender chicos a la segunda liga o la liga 2 vale lo vamos a dejar por aquí vale chicos lo dicho espero que os haya gustado darle un buen like comentar lo que queréis dejarme en los comentarios si queréis lo que puedo mejorar vale para digamos lo más importante que puedo ir mejorando principalmente y ya dejad chicos un buen like comentar lo que queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos muy prontito con otro nuevo episodio de fútbol champions un saludo chicos y hasta el próximo chau chau y